¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! Dime Tigo, nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! Dime Tigo, nadie sabe la verdad Y aquí están los teclados Está sonando Jonathan En la batería La batería de José Y el bajo de Sergio ¡Cómo suena! La guitarra del maestro Rodrigo Lara La voz es Jaime Francisco Y en la animación Su servidor Su amigo ¡German! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Palmas arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Haz! ¡Te reitero, que reitero, papá Dios ¡Te pusiste al número 7! ¡Te reitero, que reitero, papá Dios ¡Te pusiste al número 7! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será tu hora el número de la suerte? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será tu hora el número de la suerte? Sienten son Las maravillas del mundo Sienten son La parranda del mediano Sienten son Mi joder a mi madridia Sienten son Las mujeres para uno ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! Y me sigo, nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! Y me sigo, nadie sabe la verdad ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y para un amigo! ¡Para Francisco Roca, dice! Sienten son Los pecados capitales Sienten son Las maravillas del mundo Sienten son Las mujeres para uno Sienten son Las notas de mi guitarra ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! Y me sigo, nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y me sigo, nadie sabe la verdad Y continuamos Arriba las palmas Allí está todo el mundo Arriba, 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 arriba las palmas Con osura me gusta bailar Con osura me gusta gozar Con osura me gusta bailar Con osura me gusta gozar ¡Como dice! Y ahí está el muñeco El muñeco que te regalé mi amor Y me quisiste con él Devuélveme mi muñeco El muñeco de papel que te di Dime qué hiciste con él El muñeco de papel que te di Amor, dime qué hiciste con él Recuerda que te lo di Pa' que jugaras con él Recuerda que te lo di Pa' que jugaras con él El muñeco decía te quiero El muñeco decía te amo El muñeco decía te quiero El muñeco decía te amo Cuando bailaba la cumbia No se podía condener Cuando bailaba la cumbia No se podía condener Y arriba la palma Palma se ría, palma se ría Palma se ría ¿Y qué hiciste con el muñeco? Devuélvemelo mi amor Y para el popular Cabeza de muñeco ¿Cómo dice? El muñeco de papel que te di Dime qué hiciste con él El muñeco de papel que te di Amor, dime qué hiciste con él Recuerda que te lo di Pa' que jugaras con él Recuerda que te lo di Pa' que jugaras con él El muñeco decía te quiero El muñeco decía El muñeco decía te quiero El muñeco decía Cuando bailaba la cumbia No se podía condener Cuando bailaba la cumbia No se podía condener Mueve la cintura mi amor Mueve la cintura Así, 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 así ¿Cómo te explico? Cumbia, cumbia, cumbia Quiero bailar cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Yo bailé sin cumbia Es la cumbia del muñeco Muñeco caprichoso Muñeco apretado Cumbiero, ay, ay, ay Cumbia, cumbia, cumbia Quiero bailar cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Yo bailé sin cumbia Es la cumbia del muñeco Muñeco caprichoso Muñeco apretado Cumbiero, ay, ay, ay Cumbia, cumbia, cumbia Quiero bailar cumbia Cumbia, cumbia, cumbia No vayas mi cumbia ¡Arriba los palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Son Latino Producciones Presenta el Grupo de Usura para todo China y América Y ya conoces el verdadero ritmo, mi amor ¡Y nos vamos! Y continuamos, continuamos con las palmitas El público no se mueve de la pista Esta noche proviene estar sentados Todo el mundo levanta a moverse Continuamos con la manito arriba, 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 la manito arriba Todo el mundo con la manito arriba, arriba ¡Inicé! Con la mano arriba ¡Ey! Con la mano arriba ¡Ey! Con la mano arriba ¡Ey! De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Y continuamos con los éxitos de la nueva producción ¡Se escucha en todo Chile! ¡Aquí estamos! ¡Dulción en vivo, suena! ¡Así, así, suena! ¡Eres la veintiúnica! ¡Eres la veintiúnica, mi amor! ¡Eres la veintiúnica, mi amor! ¡Eres la veintiúnica, mi amor! a mi consentido, eres la ventiúnica, que me dice que te quiero y te adoro, eres la ventiúnica, que me dice que te quiero y te adoro, que me dice que tal una chaparra, con cariño me aviento tu almohada, que me dice que tal una chaparra, con cariño me aviento tu almohada, eres una reina para mi, y nunca me olvido de ti, y no te toco mucho amor, cuando te oye decir, te quiero nena, y arriba las palmas, arriba 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 las palitas, todo el mundo con las palmas arriba, saltando, saltando, Y en legenda Jaime Ángeles Eres la veintiúnica Que me dices te quiero y te adoro Eres la veintiúnica Que me dices te quiero y te adoro Que me dices en quinta al oído Mírame ser a mi consentido Que me dices en quinta al oído Mírame ser a mi consentido Eres la veintiúnica Que me dices te quiero y te adoro Eres la veintiúnica Que me dices te quiero y te adoro Que me dices que tal machapada Con cariño cadiento tu albada Que me dices que tal machapada Con cariño cadiento tu albada Eres una nena para mi Y nunca me olvido de ti Y no es que toco mucho amor Cuando te oye decir I love you baby Esto es dulzura Y eso va para ti mi amor Y saludamos al popular Tiki Tiki Con mucho cariño Y arriba las palmas Vamos con las palmas Vamos con las palmas Vamos con las palmas Vamos con las palmas Sí, sí, sí Con mucho amor Con mucho cariño Para Rosario Para Francisca También un saludo especial Para Jimena Bárbara Para José Escucha, escucha, escucha Para Francisca Y toda mi familia Con mucho cariño Mariposa Mariposa vanidosa Que buena selosa en rosa Con el amor no se juega El amor es otra cosa Mariposa vanidosa Que buena es por el jardín Ya todas las flores vienes Solo a robarme la piel Mariposa de mil colores Te cuidaron en las redes de mis amores, algún día te veré, y prisionera, cariño, con la vida, mi brazo te detiene. Y para toda la mariposa de todo Chile, aquí estamos, aquí estamos, vuela, vuela, vuela mariposa. Para Juan Carlos de Botellería del Pino, con mucho amor, cariño, Juan Carlos, salud, salud. Mariposa, vanilosa, que buenas de rosa en rosa, por el amor no se juega, el amor es otra cosa. Mariposa, vanilosa, que buenas por el jardín, a todas las flores tienes, solo a robar. ¡Báilalo! Mariposa, de mil colores, te cuidaron en las redes de mis amores, algún día te veré, y prisionero, cariño, con la vida, mi brazo te detiene. Y arriba las palmas, palmas arriba, palmas arriba, escucha, eres una mariposa que va de flor en flor. Mariposa, de mil colores, si yo aquí estoy sufriendo por tu amor. ¡Chao, muchas gracias, buenas noches, Sovalle! ¡Saludos! ¡Saludos a todo Chile! ¡Saludos de Sol Latino para todo Chile! ¡Sol Latino! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Sol Latino! ¡Muchas gracias, Sovalle! ¡Muy buenas noches! ¡Muchas gracias, Sovalle! 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 ¡Muchas gracias, Sovalle!